Ingeta, 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 Ingeta Oyo ka somo, makambu matakita, nanivomo koso tu pa posible. Como somo. Como somo, tu ya ki komona Mama Kongo, aya ki pona Jeremy Shabani. Sa si, sa si Jeremy Shabani. Batu mosusu bakanis. Ah, como Jeremia, aza na ye na ba proje na ye e a o kende poto, bazo kende na bango France, kalamingite, foba kita France. Alor, ebele a batu, babando tiaka na motuke, no, denge zaboy, nan denge to yebele, Jeremia, shabani, a koya na ye korepondre te, a koya pinza te. Eh, nzoka, o batu babando kanisa na bango, eza na go bongo te. Jeremia, lobi, no, tro se tro, zanabankambo mousousi fo na ya korepondre. Na repondre, ma sheri, ma sido, na repondre, pinza nan denge moko ye a somo, bandekonanga, eo sala somo, somo pinza. Moutunwa, moutu kote na ye, azo kanisa ke no, naza na rezon. Tokye kote ya mama kongo, mama kongo a lobi ke no, naza na rezon. Tokye kote ya Jeremia, Jeremia, shabani pe a lobi ke no, naza na rezon. La fami, lelo pinza na ye li bino makambo, oyo, tonton Jeremia, shabani a lobi. Antuka bandekonanga, naboye nanga lokuta lelo, naboye nanga teke no, e matake e kitake. Lelo, penza na memeli bino makambo. Oyoye, ye moko, Jeremia, shabani a explike, konserna bagag na ye. A explike ye moko, a explike yango na pete nyo so. Na olinga biso nyo so to yo kango, e apre koyo, kandeto koyako sa la analiz na biso. La fami, na zote la bino nanu, epi, kan denge boye bina roti la bino pe makambo ya mama kongo, ndenge alobi lisusu, apre, korepondra ya Jeremia, shabani. Ndenge mama kongo aye korepondra. La fami, eza ya kubeba. Ton landana nou, on se retrouve juste après. Tiba muna asona ke brazana zonga mabugo pa mbate. Mama na landaba video na nanga pandake asalei deja, avese, aseka lo ngona mbete wopitala kwa iti nasei, kubika ne ya ngowana. Bana na ea po, toto nga babengi nga babi Jeremia, oza mbete. Lata avu matenia ba mbete. Ndebo mouni na lata teni o. Oba tumsuba finga ngake nazana bila, mbate ibu enabu. Donk, soki nga naza li sou sou te. Bana hoyo, nga na baby sarana edikasyon na laksabango ko bima, ko melama sanga, o na laksabango ko manke mikolo, se ke mwa mem, je n'ai jamen fe na parko, manga vi, ba place nyo sou na vanda. Donk, bana anasou nga naza sou na television te. Ba zongi l'edikasyon na bango, edikasyon obino ba pangam, bo pese a bango. Boli nga kabanka muna nga yite po na nini, je vous e fe kwa? Orozwa, batate, moutou mouni na zuna nga charli, a o jowe koulou na po na ote ya. Ta la konsekans a ba koulou na. Boye, wanyo finga. Moutou moun sou sou, glodi nga nou, a kanga ye, na obi, na osa video, nga nou lak sabafi na filma kevin, koutu erke. A ye, a otou na, isi kevin, jeremi edik kwa. Meto kotu na ba video, na ya obi na, na kati, rouge, li banda, chokola, abande kwe dikemi. Bande konanga, oyo eza, reaksyon ya tonton, jeremi shabani. Hein? Wana si kon na zonye, labino, na zonye labino, mama kongo, ndenge a ye, li sou sou, balobi, makambo yo, to ye, ba te, eko suka, wapi, tozo ke nenango, ti wapi, na sisteme kaka ya, toko se. Mama, may, 2024, gavker, to ye, li binan, solisyon. Bona ba problem ya, trom, fibrom, miom, kiz, regle abondante, gavker, to zali na, solisyon. Yo, oyo, okota, menopause, atana, 65 an, na gavker, opo simba, moana, ebongo, oyo, etali, fertilite, maskili, ba papa, te bossa ni, binoté, faiblesse, sexuelle, ejaculation, récosse, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, bossa ya moi si, et kimayo, qui me balie, et télémaca, bien té, awa, yo, kayango, ettelemi, ebongo, oyo, etaline, lopo so, vergetu, mabengi, nduta, uton, tache, acne, gavker, produit, solo, solo, teint, uniforme, na 5 jours, y'a pamba, hotel, télén, dingabimi, ti toko na fete, tozalina, gamme complète, copacola, y'a injection, y'a comprimé, naïa, si positoire, yeee, tozalina, problème, y'a hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, cacana, dejou, y'a pamba, omo, ni changement total, pona maladie, tension, diabète, avancé, topé, obésité, lobico, esali, perte de poids, sans, okota, sale de sport, qui si a injection, pè, comprimé, na gavker, bicalibela, olingi, okima, soukipé, mandefu, y'a pembé, bengabiso, nalombango, awa, y'a solution, moco, dirable, va produire, nabiso, nyo, esali, 100%, natirel, pè, salemi, nabas plantes, nabas industrie, y'a angleterre, pè, alman, bengabiso, nalimero, oyo, plus 44 74 05 65 35 48, gavker, soukipé, y'a centena yo. Salut, 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 chers, bouchos, salut, chers, abonnés, salut, chers, connaissances, salut, et surtout les amis de Etoiline Ines TV, j'espère que vous allez bien, quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher bouchous, chers abonnés, et chers connaissances, kandenge bouyebi, deja bou si bouyeo, ki, o, diyo yande konabiso, Jérémy Chabani, eh, bandekonanga, makambo, ezo, kende nango, ka, mabe, antre, mama Kongo, na Jérémy Chabani, la fami, eza, yako beba, de l'autre kote, eza, pena, bandekonabiso monsusu, yaba Kongo, le, baza pour, mama nabiso, mama Kongo, eza, nabato monsusu, pe baza kontra, mama Kongo, makambo, eza, kaka, somo, apre, koprize, lansi, ya, tonton, Jérémy Chabani, wana, toye ki, komona, di susu, mama Kongo, a zonga, ki, na ye, di susu, eh, a yaki, di susu, koloba, oy, alobaka, kandenge, boye, bibande, konanga, mama Kongo, alobaka, na ye, ava, natye, labino, ba, odyo, nyonso, eko, zala, malamu, mingi, na yana, nuko, sensibilize, batu, toye, na ka pei, eh, batu, monsousu, ba, eba, kanaba, ngote, yango, et toali, inestivi, a yeko, sensibilize, bino, si, c'est la toute première fois, yako, kota, penza, na chen, abiso, chen, mo, yaki, toko, wapi, chen, mo, yaba, analyse, somo, chen, mo, yaba, information, pa, possible, je vous prierai surtout, de vous abonner, massivement, abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne, aimez la vidéo, la famille, commentez, et partagez, et ko, salabiso, oyo, penza, tolouba, kanabiso, chaque jour, chaque minute, et pourquoi pas, chaque seconde, toko, se, makasi, Bande konanga, kande, boyebi, ezalaga, tujou, malamu, mingi, so, keuzola, ndarabiso, zala, penza, ya kovanda, kubosa, na pete, kovanda, tango, zo, vanda, kawana, tia mwa, may, na yo, pembeni, tia mwa, jina, yo, pembeni, tia mwa, sukre, na yo, pembeni, na sistemo, kukaka, ya, toko, se, makasi, La famille, na zote, labino, odio, mosusu, ya mama, kongo, wana, toko, yo, kango, na pete, nyon, so, na buke, binyon, so, e apre, toko, zonga, o, na kobeta, analiz, na biso, mandenge, yadyan, la famille, on se retrouve, jost apre. Yo, mo, kote, fanda, liba, na ro, na yo, mi, tala, ro, na yo, o, komo, na si tu sais jouer, tu ne sais pas jouer, jérémy, ma ro, na yo, es a bain sulte, moi, je sais pas quel congolais, o, ya zolo, ba, te, wii, tolina, ba, mo, karbongo, parce que vous ne voulez pas de changement dans notre pays, fumo, na zo, ba, mo, kou, ya mo, kolo, o, fando, lo, ba, ké, o, lina, jérémy, karbongo, jérémy, a joué, ro, la mo, na moussa, la, nata, la, sen, mo, na, lo, bi, yon, ambo, karbongo, 끝, kolo, kongo, dupuis-kos en ta cousine, ya patrona, ha ti, jodor konbo, ya, depuis quand? jérémyas joué rola mo, na moussa, la, aidé, ski ada, si c'est comme ça qui s'appelle, ayпри si naïmara soils Sop infar la volature, jérémyas reponds de naniata su kolangale nanda kon셔 iki la kakaa, à ta vie de cómo au día, que rede lo que la nanda kouala пуa nas sob préteste că a dado a su que consen abano su que nani abano, y no pago y en a como y en a mi sala a tener el patrón a tener el patrón a tener el salabón ¿Dónde está el mundo? ¿En qué realidad? Jeremeyé a eso porque hay vendeur a esos teca, cliente a él que se renseñe, no son de los Jeremeyé, a decir que el fin de la cliente ¿Qué es eso? Eso puede arriver de tiempo en tiempo Y a eso que el vendeur no tiene el respeto ¿Se cómo seнимó y a ver en cambio y hay que ver en cambio ¿Se es lo que un poco enemigo que el vendeur asi extremamente en problemas? ¿Ya esta eso? ¿Vos blaguez con el bastante chatón? ¿No teníamos aquí? ¿Un mamá? ¿Es que no entendemos normales? Yo volcame aquí si no hay un problemático que no ي SEE, no hay un problema También lo tengo aquí donde no tengo aquí You estas qué andаний Eso lo vow ¿Qué te hacen de ver aquí Eso es eso la saida ¿Como elバ будетеiche de la explaineda omerye non querida ¿Cuál mensaje les va a pasar? El mensaje no es suficiente. Si, mi compañero es el consejo de Jérémy... Si te pones en una posta de Mada Dati, si te pones en una de las cosas, te pones en una de las cosas, te pones en una de las cosas, te pones en una de las cosas. Te pones en una de las cosas. Te pones en una de las historias. Mi entendimiento, mi compañero de miрат, mi compañero de miroegionario... Mi compañero de miro, que te pones en un peper materiales, mi compañero de miro, que tu te pones en una de las cosas. la vida de la vida en su bafina nadezana bila, mba te boye na bo donc soki nganazana les soussute bana hoyo, ngana bebi sarana edikasyon an laksaba, nganobo bima omela masanga, nganobo manke mikolo, se ke moi même, je n'ai jamais fe na parkour, manga vi, baplas nyosna vanda, donc bana sanana, nganazana sou na television te basongi l'edikasyon an bango edikasyon obino, bakpara, bope, sa bango ¿Qué es lo que hicieron? fin kotor ke ayer autuna isi que vien jeremie edik kwa meto kotona video naya obi nana kati rouget libanda chocolat abandek wedi kemi de retour de retour la fami apre koyoka mama congo apre koyoka tonton jeremie sabani balobi moto ezopela nango kaka moto ezopela moto ezopela makambo ezopela nango kaka selo mama congo sogi tola nji koloba bia ya mama congo pona mama congo elo kwazo telemela jeremie sabani ezapo na mafinga mafinga na mwa manki ya respe na ye oya la kisaka siyo tu sogi azana roli wana ya koloba keno azamu wana musala bandeko tolo bananu la fami depi kemo kilibanda toye baka tujuge yanko keno soki mutu wazo sala soki mutu wazo sala kielke pa ipa ya babosi na ye jame bako kiko tinda mutu aboya wana toye biyango biso nyonso soki wazo sala ipa ya batu atasokibana ya chef na ya yoba ye kutinda yu okoboya to atasokizaka bakamarad batindi yu okoboya te metumona kanaba filma jeremie tomona kanaba gaga jeremie batinda kaye omona oboya ahondi milakaka keno ngana okendeka tangu bosi nangako tinda ngai oyangajangai medepi kemo kilibanda tomona kabati wopazana bambongo ba eza la ka nabana misala eza la nani aya kutinda mwana musala akokende na pete nyonso eza ka apasi de l'autre kote toye komona pe intervasyon ya tonton jeremie shabani tonton jeremie shabani selon lui alobi bagag na ye oyo kutu ebi ki sa mama moko abandaki ko be la na mbe toa opital abeli azaki na avese tengo ka ekotala bagag ya tonton jeremie shabani direktema mama wana akwe ya ki nejur mama wana abika ki rezon pou lakel emotiva ka ye epe sa ka ye sotou makasi ya ko sala kom tabitud bisopeto yaka nabanaliz na biso so gito tali nabakote nyon somi bale mtu na mtu azana ba rezon na ye me eko zala malamu mingi ba rezon wana ovandi otali ya ngo nandenge ya bien omona keno mtu hoyo alingi a edenga mtu hoyo alingi a sala keno na kende li boso so gito tali na kote ya mama kongo to personal ma to na oba tubalobi paske na sala ki emisyon na sorti mediatiki ya li boso ya mama kongo tango kabi matimbala moko na sala ki emisyon natia ki maloba pinza ya mama kongo i fale voir ba komenter a batu ebele a batu ba apresya ka ndenge jeremi shabani ajwa ka me e loko hoyo batu ba zo bete la sete boyo ka bien eza ka ka ba ma finga ba lobi tonton jeremi ati kande ba ma finga ma finga eza bien te to on lobe la edikasyon ya banamike ba o ba zoko la to on lobe la batu hoyo deja ba si ba beba te tango to lobe la ka edikasyon ba ndeko nanga eza la ka po na bana mouni nda nandako zana bana ba za mwande dizuita nandako babilo kwa bongo eza nabana mwosusu dizan ba o landaka ba teatre nabiso suko babilo kwa wana nyonso e ko zala malamu mingi tango bo osala ba gag nabino bo osala ba film nabino wana nyonso bo tale lango mwa je me rapel avan ke ba bebele vi kandi ba sila bisal le loba ya kotombo la teatre ba teatre nabiso to wandeo kota la kala eza na fami mwoko koutu ngana ta wana nanu nabota te fami wana deje ba bando boya so yo ke kota la bango telma ke ngana bando lingananga ba teatre nabiso mingi omona ba oye bisayo so ke nge otea balobi tee tukotia tee ponabana talaka ba makambo kuna ba lubaka totia ka ba teatre wana tee ba teatre nabiso pourquoi paske nakala wana na ba film ya nabiso ya ba kongole mwa ba buzobe zalaki ebele ko loba mbalba bama loba moko ya mabe ya mabe penza makasi zalaki ebele makasi yango bando ti indaba pangambo susu babandai koboya kotala ba teatre nabiso plus bana nabango baza ponan yidikasyon me leno oyo toye ko mwona tango ba belvi ba ye ba sila bisalu ba dinana la douse tango ba ye ko tombo la teatre toye ko mwona mwa chanjma ya makasi so ke o tali na ba film a belvi ba ma finge eza lakate to ba tato kita ba ma finge eza lakate yango bo mwona ba filme wana eza ba filme moko bana bako ki kota langona ba parana bango ba vandi ba ou tala na bango filme eza mwa bongo kote ya tonton Jeremi personelman to de mwona kote e leno o na kolo ba eza ke o jwa ka ki toko o jwa ka ki toko o se ki sakabato me e leno ko kaka to sengi na yo e leno ko kaka o jwa ka kaka leno leno ba ma finge ba ma finge penza eza lakate oza moutumoko oza na talan penza ya makasi oza moutumoko oza na talan o to loka so ki lelo o yo komiko kende poto nan zela ya mousala eza pon na mousala na yo ou mousala ka ki toko paske ebele ba sala ba teatre neti yo ebele bako tanamou zindua teatre neti yo mena oza penza parmi batu oba zana tanaya makasi so ki mama kongwa lobe eza teke no oyebi kosala mousala na yo te oyebi na yo me tale lakaba point oba tu bazo lobe la kote wanakaya mafinga longola kamafinga se fini osalikaba filme na yo kitoko kanengyo sala kame ba mafinga wana longola mafinga esunga kate yangoka likambo epil rapel tuwa ke oza mwana nzambi mwana nzambi plas nyonso akindaka akindaka puna kote ya mwana nzambi plas nyonso nyataka makolona ye puna kote ya ezabong na kokola na yo deja toyebi parkour ya tonton jeremi makamboto mwana ka oya sala ka ezate keno de nature na ya zala mtuwa mangala ya zala mtuwa matata ti azala mtu mwako ya kalme epi azala ka interprete na iglisi na bango toye bango donk nengi azaboye amataka na ye share shiko yotala kaka oza deja mtu mataka share babilo mwosusu eko zala malam mingi eko zala bien penza makasi o mongisa kaka kote wana mfinga plas kaya mfinga yom mwako lobika keno kote o mwako yoko lobela yoko zala te batu bazo lobba paske to otala toza batu bafilme bagagna yoko sepila kanango sikoyo tobo yoko zala na mwako mwako boe keno tolingi to tala bagagna yoko to komiko banga o bana bakoyoka bana bako mwako bana boe boe eko zala lisusu biyante yango yoko zala tujuga malam bana pona edikasyon abango eko salabiso kito komingi makasi yoko tonton jeremi ko silikana yote donk zwa oyo neti kan denge to zala kan abe kol bate akabiso to kenda anabeglize bate akabiso eza latana sans soana eko sounga yo makasi eko salabiso mwako salabiso je se ke yatan de perso bako mikoloba oh ezaka ki mwte mamabe paske jeremi shabani azo kende poto me botala nabakote nyans rendezvous a ne pas manke le 19 mai 2024 au stade de martyre avec le pasteur moïse billet bienveni bienveni welcome welcome karibu kwa wote l'invitation est cordiale à tout le monde la famille don rendezvous le 19 la famille na stade de martyre avec le pasteur moïse billet juruana bandekonanga adoration sur adoration louange sur louange juruana batu oyu babelaka batu oyu bat kota bajen nababajen bat priya 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 la solution exat teme jour le 19 la famille ekozalande somo stade de martyre est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes prête les 19 mai na stade de martyre avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la république démocratique du congo na stade de martyre pour m m m m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina